¿Qué es la cultura en la República Dominicana? La cultura en República Dominicana obviamente que se alimenta y se retroalimenta de todo lo que hacemos en nuestro territorio, en la media isla. Pero hay una cosa muy, muy clarísima y es que los dominicanos donde quiera que están hacen cultura. Ahora, los dominicanos, la diáspora, los dominicanos que se han ido a diferentes territorios, países, lugares, pues también son una parte de la dominicanidad. Y lo que hacen, impregnado por otras culturas, otro modelo de educación, bueno pues eso también es parte de la dominicanidad, la diáspora. Y recientemente estuvimos en la puesta en circulación de la segunda edición del libro de Silvio Torres Ayán, que se llama El retorno de las yolas. En donde el tema de la dominicanidad y el ser dominicano está planteado críticamente y es sumamente interesante. Lo digo porque hemos invitado a Joche Herrera, un escritor al mismo tiempo de ser un médico reconocido, reconocidísimo, director de cardiología de Cedimab aquí en República Dominicana, pero que duró muchos años en Chicago, en donde fue creador de un medio de comunicación llamado Contratiempo y en donde tenía actividad intelectual, literaria, como parte de la diáspora dominicana, ya está aquí. Por eso me interesa muchísimo esa visión. ¿Qué se recibe desde el exterior y qué cambia cuando uno llega y se instala en República Dominicana culturalmente en Jochi? ¿Es como se ve desde fuera o realmente es distinto? Mucho más distinto. Buenos días, Faso. Gracias. Buenas tardes. Gracias por aceptar el diálogo. Muchas gracias por invitarme a conversar de estos temas interesantes. Mira, primero hay que empezar definiendo lo que es cultura y eso hay enciclopedias escritas sobre eso. No vamos a dedicar el programa en lo que es cultura y lo que no. Pero básicamente viendo cultura como el conjunto de rasgos, esa madeja que nos define a nosotros en cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué comemos, y que también incluye conocimiento, porque la gente cree que la cultura es saber solamente. Pues todo eso que nos conforma como individuos resulta que se transforma cuando salimos del nido. En el mejor de los casos se transforma, yo creo que en el peor de los casos desaparece o también en el peor de los casos se niega. Yo creo que el mantener la cultura y el acercamiento al lugar de origen con una mente abierta y una postura abierta de incorporar lo nuevo, creo que lo que hace al final es enriquecer a nuestra cultura. Yo recuerdo hace muchos años, entrevisté a Víctor Víctor y dentro de muchas cosas que hablé con él, hablé de ese tema, de lo que era la dominicanidad, en este caso la bachata, que como tú sabes fue prácticamente asumida y robada por múltiples países del mundo y orquestas, y la transformaron, la modificaron. Y me decía Vitico que el sancocho dominicano que se hace en Nueva York, aunque tenga plátanos filipinos, sigue siendo sancocho dominicano. Yo creo que eso traduce lo que yo estoy diciendo. En nuestro caso, como el caso de muchos otros intelectuales que se fueron a Europa y Norteamérica, yo creo que fue un éxito en el sentido de que uno supo mantener esos rasgos fundamentales, esos esqueletos, y al mismo tiempo permitir que crecieran junto a otros. Al regresar, que es tu pregunta, luego de esa larga introducción, no, al regresar es otra cosa. Primero, en el caso mío, yo regresé después de 31 años, eso es toda una vida. Yo llegué a otra República Dominicana de la que dejé cuando me fui. Pero aún así, se mantiene la base, pero ya es otra dominicanidad que yo he tenido que asumir y aprender, diferente a la que yo dejé. Y no estoy hablando románticamente, ni melancólicamente, estoy diciendo de la realidad. Y eso va desde los medios de comunicación, hasta la comida, hasta los bailes, hasta las publicaciones literarias y todo. O sea que ha sido un poquito difícil readaptarme a esa segunda o tercera dominicanidad que yo he vivido. Es decir que tú has visto más de una dominicanidad. Correcto. Porque no es estática, la cultura no es una fotografía que se queda en el tiempo. Eso va evolucionando y en todos los sentidos. Por ejemplo, los escritores de hoy no son iguales, ni piensan igual, ni tienen el mismo estilo de los escritores de poesía, de ensayo, de cuento, de novelas del pasado. Incluso cuando hablo del pasado me refiero a hace 30 años, 40 años. Entonces, esos escritores que se destacan tanto en Estados Unidos de origen dominicano, cuyos temas son República Dominicana, ¿qué tan distintos son de los escritores dominicanos que no prosperan o no progresan tanto? Bueno, yo creo que sin emitir juicios de valor ni comparaciones, yo creo que cada uno de esos dos sectores, el que escribe desde aquí, el que escribe desde allá, tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades. En el caso de los diaspóricos, vamos a usar esa palabra, yo creo que lo que lo apoya, lo hace diferente, lo hace, lo enriquece, lo que le da una visión más fresca es precisamente el hecho de estar afuera. El hecho de estar afuera, no, repito, no con la melancolía de que hay en mi país, ni mucho menos con el concepto gueto, de que yo solamente me junto con los latinos, los dominicanos, este país yo no pertenezco, tampoco. Yo creo que esa gente, o nosotros, hemos tenido ese crecimiento rodeado de otros, pero el estar fuera tiene ciertas ventajas. Suena paradójico. Coincide con Mario Vargas Llosa, que en una conversación con Soledad Álvarez sobre República Dominicana y la relación del Nobel con República Dominicana, surgió el dato de que Mario Vargas Llosa en un momento le dijo a Soledad Álvarez, para tú crecer como escritora, tú tienes que irte de tu país, y tú tienes que ver tu país desde fuera, desde una especie de desprendimiento. Eso es lo que te va a posibilitar abrirte al mundo. Absolutamente. Yo no estuve presente, lamentablemente, en el conversatorio, pero me identifico mil por mil con eso. Y te voy a decir algo rápido. Una gran amiga escritora de Chicago, Argentina, me dijo, meses antes de yo regresar al país, que no me preocupara que mi creación literaria iba a cambiar y crecer estando aquí. Y yo le dije, ¿por qué? Porque realmente no lo veo de esa manera. Y efectivamente, Fausto, esos nuevos espejuelos de esa tercera dominicanidad me produjo a mí tanta provocación para escribir, que como tú sabes, el año pasado publicé un libro, como Cielo Naranja, que se llama De fugas y visiones, que fue exactamente eso, el producto de los primeros dos años de regresar al país. Y ese choque, contraste, mezcolanza, de una forma de ver la vida y las cosas de allá, y ver las obras aquí. Hicimos un programa sobre De fugas y visiones, recuérdalo, conversamos en este espacio sobre ese libro. Pero tú, y si tú acabas de publicar un libro, en República Dominicana y en Madrid se puso a circular, estrictamente corpóreo, un libro de ensayo sobre aspectos de la cultura en general y también de la República Dominicana. La literatura, el comentario sobre el cuerpo, sobre el arte, la pintura, acontecimientos que te ayudan y te permiten reflexionar. ¿Tú crees que realmente está esa nueva visión de la dominicanidad impregnada en estrictamente corpóreo? En algunos textos. Este es un ensayo muy abarcador, y yo lo digo eso a veces con un poquito de miedo, porque no se puede pretender abarcarlo todo en la literatura, pero es quizá un poquito abarcador en el sentido de que está viendo el cuerpo desde todas sus dimensiones. Y hay textos que ya había publicado hace muchos años, y hay muchos textos que estaban inéditos. Y en esos, en algunos de esos, ya se empieza a ver ese regreso. Hay un texto donde yo hablo de cómo caminando en las calles se huele y se mira la eroticidad en el ser humano masculino o femenino. Y no estoy hablando de eroticidad necesariamente desde el punto de vista de lo sexual, sino eroticidad en la manera de expresar el cuerpo, de moverse, en los gestos, en la musicalidad, en el relajo de nosotros, relajo en el buen sentido. Entonces, esas son manifestaciones muy particulares que yo no pude haber apreciado. Por supuesto, hace 31 años yo era un mocoso, un muchacho. Un inverbe. Un inverbe. Y ahora sí la puedo apreciar con ese frescor desde afuera que tú te harías. Ya, qué bueno. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Cocharrera. Cocharrera Ejochi, me gustaría saber contratiempo. Yo lo mencioné al principio. Tú eras parte de la diáspora y fuiste parte de un proyecto, no dominicano, sino latinoamericanista, porque ahí convergen escritores intelectuales en Chicago de diferentes países de América Latina, México, Argentina, Brasil, bueno, Puerto Rico, Chile, Cuba. ¿Qué fue? Si sigue vivo ese proyecto luego de tu salida de Chile. Por supuesto, el contratiempo se originó hace muchos años, si bien recuerdo, el primer ejemplar de la revista ya salió hace 13, 14 años, un grupo de escritores más o menos de mi generación, algunos ya maduritos, ya habían publicado, otros no habían publicado, otros estaban en eso. Por círculo de amistad y escenarios comunes de interés de la cultura, sobre todo la cultura latina en una ciudad que es bastante latina, en Chicago, no tanto como Nueva York o como Los Ángeles, pero es muy cosmopolita, pues surgió la idea de agrupar estas ideas de estos escritores y fundar lo que al principio fue una revista literaria. Hoy día ya a contratiempo es un grupo que tiene un taller literario de creación literaria, una publicación digital y también escrita, un festival anual de poesía, poesía en abril que ya lleva 7 años, participación en múltiples esferas de la cultura latina en Chicago y en Estados Unidos también, en el ámbito académico, por ejemplo. Recuerdo que tuvimos el honor de visitar al profesor, el doctor, el amigo Julio Ortega, que es el académico, se considera el académico más distinguido en Estados Unidos en lo que es literatura y cultura latinoamericana, en la Universidad de Brown. Hemos participado en actividades de la ciudad de Chicago, del ayuntamiento de la ciudad, o sea que esto ya se fue de las manos como un proyecto literario. Ha crecido. Para mí fue una maravilla porque dentro de las muchas cosas que un escritor en formación debe tener es la disciplina y el fogueo. Ya. ¿Tú crees que ese proyecto que se convirtió en realidad y que ha crecido y se ha desarrollado con una evolución satisfactoria es lo que de algún modo te empuja a ti al nacimiento de Plenamar y República Dominicana? Tenemos que hablar de Plenamar. Pero se te olvidan de que tú eres papá de Plenamar también. No, yo soy uno más de lo que está apoyando e impulsando Plenamar. Bueno, cierto. O sea, no voy a tapar eso con un dedo y decir que esa experiencia previa no fue estímulo. Pero por supuesto son dos realidades diferentes. La realidad nuestra, de punto de vista de cultura, es muy diferente a la realidad de un grupo de inmigrantes latinos en una ciudad del primer mundo, ¿no? Pero en cuanto a experiencia, sí me sirvió en la concepción de este proyecto de Plenamar, que es un proyecto de los que estamos, de todos, aunque a uno se le haya ocurrido una idea y lo impulse un poco más que el otro. Yo quiero que se vea como un proyecto horizontal de todos, ¿no? Entonces, yo creo que haber tenido esa experiencia diaspórica y de esa experiencia cultural de esa agrupación, yo creo que sí que de alguna manera facilita una serie de cosas, pero por supuesto no es un copy-paste. No, de alguna manera. Tú me has hecho ver eso. Tú me has destruido ideas y planteamientos sobre Plenamar que yo me he dado cuenta que es verdad lo que tú dices. En el buen sentido de la palabra, digo. Así que yo quisiera que este proyecto de Plenamar, que es para todos los lectores de aquí y de allá, dominicanos o no, yo quisiera que lo echemos adelante porque es una necesidad. ¿Tú crees que la cultura necesita ese intercambio, el diálogo, el debate, la discusión, el conocimiento? Porque son muchas las versiones que hay y las propuestas que hay y las concepciones hasta ideológicas sobre el papel de la cultura, hasta dónde puede llegar, cuáles son los temas que se pueden tocar. Si tú recuerdas el latín antiguo, yo sé que tú estudiaste latín, cultura viene de cultus, que refleja o indica los conocimientos, las costumbres, las actitudes que nos conforman a nosotros como individuos y nos ayudan a pensar, a ser. Lo que nos distingue de los animales es que nosotros tenemos raciocinio y pensamos. Cultura no es solamente saber mucho de libros y saber mucho de pintura o de música. Entonces es fundamental que un país, cualquier país, sobre todo países como el nuestro, somos un país muy joven, todavía estamos por definir muchísimas cosas y definirnos. Es fundamental que hayan escenarios de diálogo, de cuestionamiento, de influencias externas sin aplastar el concepto local, pero enriqueciéndolo. Yo soy un opuesto radical a los nacionalismos. Yo creo que los seres humanos somos todos iguales, pero dentro de nuestro entorno tenemos que defender lo particular de nuestro entorno, no hay ninguna duda. Pero alimentarnos de otras ideas, de otras formas de ver las cosas, lo único que lleva es enriquecernos a nosotros. Porque como tú bien dijiste al principio, esto es una bola de nieve que va en evolución. Lo que hoy es una cosa, mañana es otra. Así es. Y en el caso de Plena Mar, finalmente para terminar con este proyecto, ¿cómo tú concibes su evolución? ¿Digital solamente? ¿Qué tú crees que puede pasar? ¿Alguna publicación impresa? ¿La promoción de algún tipo de taller literario? ¿Énfasis en el ensayo, la poesía? ¿Cómo va a ser eso? Todo eso y más. La idea de un mundo digital es que estamos en la modernidad, en la postmodernidad. Y a nuestra generación que le gustaba y todavía nos gusta la revista, el libro a la mano, el papel. Por bien o mal tenemos que entender que estamos en el siglo XXI. El acceso y la diseminación de información que bien orientados permiten los medios digitales es incomparable. No sé si se puede decir públicamente, el número de visitas que tuvimos el primer día del lanzamiento el sábado pasado, antes pasado, sin haber anunciado nada, yo me quedé atónito cuando tú me dijiste la cantidad de personas que entró. Entonces yo creo que de inicio es digital, pero sí dos, tres o cuatro veces al año deberíamos tener un compendio, un volumen que quede documentado, sea para colección, sea para las embajadas, las bibliotecas, que quede documentado en papel lo que se ha hecho. Y sí, eventualmente debería evolucionar a grupos de discusión, a presentaciones de libros, a discusión de libros, a grupos de lectura, festival de poesía, quién sabe, todo eso es posible. Hay, por supuesto, un ministerio de cultura que tiene una vocación, que tiene un interés, tiene una política oficial de cultura de República Dominicana. ¿Tú crees que este tipo de gestión que se haga sin ser oficial tiene que contribuir a la política oficial o puede desarrollarse independientemente? Yo entiendo que los ministerios y las oficinas gubernamentales, de la índole o lo que sea, nos representan a nosotros, ¿no? Ya. No son entidades aisladas, se supone que nos representen a nosotros. Y nosotros significa todo lo que acontece en el género particular de que se trata, en este caso la cultura. Entonces yo creo que sí, yo creo que el ministerio debe asumir este y otro tipo de actividades y iniciativas como esta, como parte de los dominicanos. Y ojalá suceda así y ojalá se vea así. Porque no es una pretensión de propiedad. Pero es la cultura vinculada al folclor, a la artesanía, a la economía, al turismo, a la salud. ¿Es la cultura desde todos esos renglones? Porque no estamos ajenos a ninguna de esas. El espacio de plena mar se concibió precisamente para que dé cabida a todos esos rubros. O sea, desde teatro, plástica, ensayo, que abarca todo. Pensamiento, que es propuesta, cuestionamientos, debates. Tenemos una sección de debate donde contraponemos visiones. O sea, yo creo que... Libros. Libros. Orillas. Orillas, que es la diáspora y el regreso. O sea, creo que hay un espacio ahí para permitir básicamente todo. Ahora, tú me dirás, estudios políticos, estudios económicos, no necesariamente es el ámbito que nos toca. Hay otros para eso. Pero eso no significa que alguien presente un ensayo con una orientación política, no partidaria, política, y que pueda abundarlo en términos sociológicos, etc. Pero creo que sí, creo que es un medio lo suficientemente amplio como para que el debate y la contribución colectiva se desarrolle en nuestro país. El 18 de julio a las 7 de la noche se va a presentar oficialmente Plena Mar como revista cultural aquí en Santo Domingo. Y hay mucha gente que está invitada. Vamos a hacer nuestra última pausa en este diálogo con Jorge Herrera sobre este tema de cultura en la República Dominicana. Hay un aspecto de nuestra cultura, Jorge, que me gustaría conversarlo contigo, y tiene que ver con el debate y la publicación de análisis profundo, ensayos en República Dominicana. ¿Cuál es tu valoración de los ensayistas de República Dominicana y el conocimiento y el debate de temas, concursos, etc., que son de algún modo valoraciones que se hacen y reconocimientos? Tú que eres ensayista también. Te voy a ser brutalmente franco. Yo creo que lo que en nuestro país se conoce como ensayo amerita una transformación. Bueno, me explico. La visión tradicional del ensayo ha sido un texto pesado, fuerte, con muchas citas, con mucho conocimiento, un enfoque que a veces el lector hasta se aburre. El ensayo es el género más libre, más libre que la poesía en algunos sentidos, porque te permite utilizar la poesía, la prosa, hasta la ficción a veces. Entonces, yo creo que es tiempo de que sacudamos todo eso y que liberemos un poco el peso de lo que se está escribiendo o considerando eso como ensayo en nuestro país. Una cosa es un ensayo de índole académico. Yo soy abogado y yo voy a hacer un ensayo sobre la importancia de la constitución en la República Dominicana. Eso es un ensayo académico. Yo estoy hablando de ensayo como género literario, como literatura. Usted puede hacer un ensayo literario sobre el significado de la constitución dominicana en la República Dominicana y no tiene que ser un documento de este grueso con dos mil citas que el lector diga ya. Pero también está el ensayo histórico, el ensayo político, que son los libros y los textos de mayor discusión y debate. Porque hay gente que publica textos que son... Por ejemplo, Silvio Torres Allán es un escritor crítico, muy polémico, que genera sus textos, sus ensayos, a veces ensayos periodísticos, pero generan mucho debate. O en libros, acaba de publicarse la segunda edición de El Retorno de las Yolas. Tú has dicho, correcto, tú has dicho algo muy importante. Yo iba a decir que hay dos rasgos en el ensayo que yo creo que ameritan ser revolucionados, cambiados, o llegar a esos dos rasgos. Uno es precisamente ese, el provocar al lector. Yo creo que es fundamental porque es un diálogo entre quien escribe y quien lee. Y el segundo es dotarlo de más libertad. Permitir que fluya de una idea a otra y de la otra a la anterior. Y que todo eso aparezca interconectado y no se convierta en ese cajón. Y no estoy diciendo que aquí no se hace en la República Dominicana ni que no hay buenos ensayistas. Estoy hablando de términos muy generales. Yo creo que en el caso de Silvio, lo que él ha logrado hacer en esos textos y artículos de índole ensayística es precisamente eso, es provocar al lector, empezando con una cita de una sección de chismes sociales de un periódico y de eso hacerte un análisis sociológico. Eso es un ensayo literario. No es decir lo que Leotard dijo de la televisión y que los medios sociales de la República Dominicana están mal. No, no, no. Coge una cosita de fulana, de una sección de chismes de esas y es un análisis a partir de ahí. Es a eso que yo me refiero. Y esa genialidad es difícil lograr porque requiere que el individuo, el escritor, rompa unos esquemas que han sido muy tradicionales. Y la poesía. Yo siento que hay un resurgimiento de la poesía, pero desde una perspectiva distinta, con una libertad mayor, con un estilo distinto. Son jóvenes que están trabajando mucho la poesía, pero tenemos un problema de déficit de lectura, de poco consumo del libro de poesía como tal. Parece que es el libro que menos se vende entre los géneros literarios en República Dominicana, siendo la poesía de algún modo el género... Correcto. Siempre ha sido así, Fausto. La poesía siempre ha sido la que menos vende, entre comillas. Fíjate que yo no soy académico ni docto en el sentido del conocimiento literario como disciplina. Yo creo que si en 10 años se le ocurre a uno de esos doctos buscar la definición de la generación contemporánea de poesía, que aquí le gusta mucho a la gente, los ochentistas, los no sé cuántos, yo creo que van a tener un problema serio en identificar cuáles son los rasgos. Por las generaciones. Por lo que tú acabas de decir. Incluso los jóvenes generacionales que han transformado muchas cosas, esas transformaciones también han llegado a los no tan jóvenes generacionalmente. Hay poesía de escritores como, digamos, Plinio Chaín o el mismo José Mármol, gente que ya no son tan jovencitos, y son propuestas nuevas lo que están haciendo. Y muchos otros más, no me gusta mencionar para que la gente no se sienta que lo ha dejado afuera, pero yo creo que sí, que hay una nueva, y parte de esa transformación o nueva inyección de la poesía, regresa al punto anterior que hablábamos, que es el intercambio con lo de afuera. Con lo de afuera. Buscar temas fuera de lo íntimamente dominicano, que no debe dejar de preocuparnos, pero no debe ofuscarnos. Y hasta cierto punto eso ha pasado con la novela, ¿eh? También. Yo creo que estamos como atacados en los mismos temas ya. No, pero estoy pensando en una joven, creo que se llama Josefina Duluc, que vive en España y que puso a circular un libro de poesía en la Feria del Libro de Madrid, que el libro se titula algo así como Fuimos, Papel y Ardimos. Alejandro González. Alejandro González. Un gran poeta nuestro, joven también, pertenece a ese mismo grupo. Esto es poesía dominicana y es una nueva generación, muy distinta, en su expresión, la expresividad, la temática, los modos expresivos de la palabra. Eso es maravilloso. Por eso usted decía que yo no sé si los académicos van a poder definir la generación del 2019, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con la novelística? Bueno, yo creo que, me voy a meter en problemas diciendo esto, pero lo digo sin ánimo de ofender a nadie. Yo creo que hay que incluir otros temas en la ficción y en la narrativa dominicana, más allá de Trujillo y la Revolución de Abril. Ya, más allá de Trujillo. Esos son temas muy importantes, muy importantes que no hay que olvidar. Esta semana se acaba de poner a circular la novela, última novela, de Tony Raful. Yo creo que debería haber... Sobre Johnny Aves. Yo creo que debe haber más preocupación de poner los contextos históricos de esos dos eventos en su lugar. Ya, muy bien. Que la narrativa continuara alimentándose de esos únicamente. Ya, ya. Creo que me estoy mintiendo lo que quiero decir. No, no, lo entiendo perfectamente y ciertamente, pero no ocurre solamente con la novelística. Yo creo que también ocurre con los temas de historia. Los libros que se venden siguen teniendo a Trujillo como centro y la industria editorial se nutre del trujillismo y de esa visión que se tiene. Un poco Balaguer está comenzando a surgir como personaje. Ya Mario Vargas Llosa dijo que hace falta una novela sobre Balaguer. Claro. Muchas gracias a Hochi por aceptar este diálogo, venir a conversar con nosotros sobre este tema de cultura que sigue siendo uno de los temas de primer orden. A pesar de que nosotros discutimos muchas otras cosas, pero el tema de la cultura es fundamental. Qué bueno. Gracias, Hochi. Le vamos a dar seguimiento y apoyo a Plenamar, que es un proyecto en el que tú estás como capitán de barco. Muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía.